Algunas parejas de drama interpretan su amor tan real que los confundimos con la realidad y los extrañamos. Si hay parejas de series de televisión que dices este amor no puede ser mentira y extrañas verlas, tendrás mucha razón con este contenido. Aquí están las parejas de series de televisión que los extrañamos a pesar de que han pasado años y no podemos evitarlo. 1. Daphne y Homer, Amor en alquiler. Love for Rent, una serie de televisión que vimos recientemente. Realmente nos encerró a todos en la pantalla con el amor de los personajes de Daphne y Homer. Aunque su historia tuvo un final feliz, todavía veríamos algunas temporadas más. 2. Viter y Belul, Ask Memnu. Viter y Belul, la primera pareja que viene a la mente cuando se trata de pasión, caos y pasión, son la razón por la que muchos de nosotros decimos nunca volverá a haber una serie como esta, y le damos una oportunidad a la nueva serie. Efectivamente, nunca más volvió nada como ellos. ¿Qué debemos hacer? Nos consolamos con sus repeticiones. 3. Abin y Baran, Noche de Junio. Abin y Baran, una de las primeras parejas de series de televisión en marcar un período y un barco, entraron en nuestras vidas con la serie del fenómeno Noche de Junio. Aunque esta serie coincide con la época de nuestras madres, definitivamente la belleza de Naz Zelma se ha quedado en tu mente. 4. Yaman y Mira, Medsesir. Medsesir, que vimos mientras sentíamos la electricidad llameante de Serena y Sarkaya y Sagata y Ulusoy, terminó la serie con un final feliz con un hermoso final. ¿Pero se acabó el amor de Yaman y Mira en nosotros? No lo creo. 5. Aysegul y Poiraz, Poiraz Karayel. Poiraz Karayel, quien terminó tristemente con un final tan hermoso con un final que supo que no debería pasarle a mi enemigo, mantiene vivo el amor de Aysegul y Poiraz en nuestros corazones. ¿Este espectáculo realmente tenía que terminar así? 6. Narin y el Eufrates, Misericordia. Estuvimos embriagados durante mucho tiempo con el amor de Narin y Fraten Meramet, donde quedamos fascinados por la sorprendente armonía de Ozgun Amal e Ibrahim Selikol. Mercy fue una de las series que hizo un final temprano. Ojalá viéramos este amor un poco más. 7. Esel y Eysan, Esel. Esel y Eysan, uno de los amores inolvidables de la televisión turca, fallecieron con un final del que se podría escribir. Deberíamos haber visto más de los días felices de esta hermosa pareja mientras la serie Esel sigue rompiendo los índices de audiencia. 8. Lamia y Cemil, de los labios al corazón. Estamos seguros de que recordarás la serie Liptoheart. Mientras que algunos apoyan el amor de Lamia y Kinan, ¿qué era el amor? Cemil, que llegó a nuestras vidas con la pregunta, agarró a la chica principal y nos hizo decir a todos ahí. 9. Rebelde y Hierro, Rebelde. Así, en la que vimos a Tu Babu Yukustun y Muratildrme en los papeles principales, fue definitivamente una de las series con más acción y mucho amor. La serie, en la que vimos la historia de amor de Asi y Demir que duró dos temporadas, comenzó cuando Demir conoció a Asi en Antakya, donde regresó para vengarse. ¿Qué show? 10. Fatih y Zeynep, Lofegen. Definitivamente una de las parejas de series de televisión más divertidas de la pantalla, Fatih y Zeynep no se merecían el final con sus aventuras y amores que podrían durar más. Bugra Gulso y Ozgeozpirinzzi, dos amigas cercanas en la vida real, definitivamente son muy compatibles. 11. Bethat y Esra, Bethat C. concedilla un crimen de Ankara. En el amor de Esra y Bethat, encontramos algo de nosotros mismos en las empapadas historias de amor. Dijimos este tipo de amor puede suceder con realismo. Si sus historias hubieran terminado bien. 12. Creciente y León, Batanim Shenshin. El amor de Hilal y León fue un amor que brotó en un ambiente de completo caos. Aunque el casting fue tremendo, nos calentó el corazón que nos cuenten de una manera tan ingenua sobre un amor que nace de imposibilidades. Ojalá hubiera durado un poco más. 13. Farukh y Sureyya, Novia de Estambul. Novia de Estambul, que tuvo más éxito del esperado, fue una de las obras más elaboradas de la historia de la televisión turca. El amor de Farukh y Sureyya progresó perfecta y bellamente, en lugar de ahogarse en intrigas al estilo de una serie tribal. Realmente nos encantó. 14. Merjem Zey Mustafa, Amapola Blanca. El amor de Merjem Zey Mustafa fue realmente inolvidable en la serie de televisión Bellaz Gelin Zik, donde vimos juntos a Gen Zezik Mehmet Gunsur y Tulin Ozen. Ojalá hubiera amores así en las series actuales. 15. Zeynep y Kerem, Esperando el Sol. El amor de Zeynep y Kerem, donde comenzó el movimiento Zeyker, fue tan aceptado que de hecho hubo rumores de amor entre Ande Dogan Demir y Kerem Bursin. Waiting for the Sun sigue siendo una de las series de televisión juveniles más populares. 16. Kamran y Feride, Saikusu. El verdadero nosotros está con el amor de la serie. Nos gustó Burak Otsibit y Farije Edzen, a quienes vimos como Kamran y Feride en la adaptación televisiva de la inolvidable obra Saikusu de Resat Nur y Guntekin, que realmente se juntaron. Ojalá todas las parejas de programas de televisión que nos gustan pudieran unirse. 17. Yasemin y Amet, Recuerda querido. El drama de época de una era, Remember the Year, nos mostró lo puro y puro que era el amor en la antigüedad. En Remember Beloved, uno de los primeros papeles protagónicos de Berensat, nos devoramos pensando si era Negdet o Amet. 18. Julia y Kerem, La canción de la vida. En The Song of Life, en la que Burku Virizik interpretó al legendario personaje de Julia Aceveder, lo que hicieron por Kerim fue un poco loco, pero se trataba del amor de una mujer temeraria. Afortunadamente, la historia de Kerim y Julia terminó bien. 19. Zeynep y Alian, Manzana Prohibida. Zeynep y Alian eran casi el único grano de amor verdadero en el caos de la Manzana Prohibida. Justo cuando dijeron que se juntaron, el dúo dejó la serie. Ojalá no se hubieran separado para poder ver una pareja de enamorados en medio de toda la intriga. 20. Elif y Omer, Black Money Love. Black Money Ask, la serie que hicieron oficialmente Enginak Yurek y Tubabuyu Kustun, no se cayó de la agenda por mucho tiempo. El amor de Elif y Omer nos convenció, especialmente con el increíble rodaje de los papeles principales. ¿Dónde está ahora ese amor? No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.